Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo mis cosas de alienado primida, cuando de repente una petición muy especial en Change.org se viralizó por todas las redes sociales. Y es que sí, se están recogiendo firmas para que el Día Internacional de Dragon Ball sea el 8 de marzo. ¡Ay, qué bonito! Y es que el 8 de marzo fue el día que se hizo pública la noticia del fallecimiento de Akira Toriyama, que como sabéis, conmocionó a todo el mundo y coincidió con el 8M, el Día Internacional de la Mujer. A nadie le importa. Aunque de unos años a esta parte ya no es el Día de la Mujer, es el Día del Feminismo. Hoy vamos a hablar un poco de todo esto, qué es lo que yo opino y cómo está reaccionando todo el sector de la prensa progre. Como siempre, acusando a la gente de no ser lo suficientemente fan y de estar instrumentalizando el fallecimiento de Akira Toriyama. Hoy vamos a descubrir la clase de calaña que son cuando ellos mismos llevan instrumentalizando a Dragon Ball para extender su mensaje político desde hace varios años. Una mierda. Que si Dragon Ball es machista, que si Dragon Ball es misógino. Sí, estos mismos periodistas progre son los que te dicen a ti que no eres lo suficientemente fan por querer celebrar el Día Internacional de Dragon Ball en el día que te enteraste del fallecimiento de Akira Toriyama. Como si nos importara a lo más mínimo el 8M, que ya simplemente ha quedado como una fecha en la que aprovechamos para sacar un montón de imágenes y de clips para burlarnos y reírnos de lo ridículas que son las feministas. Porque ya no es el Día de la Mujer. Es el día en el que las feministas aprovechan para dar rienda suelta a toda su violencia y a todo su odio contra los hombres. Así que acompáñame en este vídeo para que veas qué tan bajo pueden caer los aliades que piensan que escribir artículos sobre lo machista que es Dragon Ball se nos va a olvidar ahora porque se estén indignando muy fuerte con que la gente quiera celebrar el Día Internacional de Dragon Ball el 8 de marzo. ¡Adelante con la intro! Todo empieza con esta petición en Change.org en donde podemos ver que ya casi han conseguido su objetivo. A día 19 de marzo, a las 13.39 en España, llevaban 198.850. Ya casi está conseguido, chicos. Y la iniciativa pide que el 8 de marzo sea reconocido como Día Internacional de Dragon Ball. La propuesta de reconocer el 8 de marzo como Día de Dragon Ball afecta a millones de fans de la serie de todo el mundo, así como a la comunidad creativa y cultural. Dragon Ball ha sido una parte integral de la infancia y la vida de muchos, inspirando valores de amistad, coraje y superación personal. Esta iniciativa honraría no solo el legado de Akira Toriyama, sino también la profunda conexión emocional que los fans tienen con la serie. Lo que está en juego es la oportunidad de reconocer formalmente el impacto cultural y la influencia duradera de Dragon Ball en la sociedad. Si se establece el 8 de marzo como Día de Dragon Ball, se enviaría un mensaje claro sobre la importancia de la creatividad, el entretenimiento y la cultura pop en la vida de las personas. Además, esta designación proporcionaría un día especial para celebrar y reflexionar sobre los valores y lecciones transmitidos por la serie. El momento de actuar es ahora, porque Dragon Ball continúa siendo una fuerza cultural poderosa, con una base de fans activa y dedicada. Reconocer oficialmente el 8 de marzo como Día de Dragon Ball sería un paso significativo para preservar su legado y promover la importancia del arte y la narrativa en la sociedad moderna. Además, esta medida ayudaría a mantener viva la memoria de Akira Toriyama y su contribución al mundo del entretenimiento. Después de esto, numerosos periodistas progres se llevaron las manos a la cabeza y se dieron muchos golpes en el pecho. Se ve que esa feminista a la que piensan impresionar es bien guapa, pero de antemano os digo que pasa de vosotros. Igual que de los aliades pasan, todas las mujeres, ya sean feministas o no, en el escalafón social sois lo más arrastrado y lo más lamentable que hay, dais muchísima pena. Nos dice Antonio Sánchez Migallón, conocido en internet por cuando Mario Castañeda le tuvo que dar una lección sobre doblaje, ya que nuestro amigo Antonio Sánchez Migallón Jiménez es bastante cortito y se piensa que el idioma original es doblaje, cuando en realidad son actores de voz. Desde entonces se ha convertido en un meme de la comunidad. Antonio Sánchez también es conocido por politizar constantemente Dragon Ball, con artículos tan lamentables como este, utilizando el hashtag Se Acabó, popularizado por Jenny Hermoso y Irene Montero, en septiembre de 2023, cuando toda la polémica del beso de Rubiales, un piquito, se le ocurrió la brillante idea de utilizar la serie para hacer su asquerosa campaña política feminista, hablando de la vez en la que Bulma llama machista Muten Roshi. Pero claro, sin tener en cuenta que ni en el original japonés, ni en el doblaje en español latino, se incluyeron tales diálogos. A Antonio Sánchez Migallón le gusta hacer bastante el ridículo en Twitter, y esta persona que lleva esparciendo discurso progre feminista a través de Dragon Ball, desde hace un montón de tiempo, pretende hacerte sentir mal, porque te apetezca celebrarlo el 8 de marzo, que fue el día en el que te enteraste que Akira Toriyama falleció, dándonos algunos datos sobre días oficiales que tienen que ver con la serie. ¿Sabías que ya existen fechas oficiales para celebrar días especiales relacionados con el mundo de Dragon Ball? Y no, estos días no tienen nada que ver con el 8 de marzo. Seguramente. Estamos viviendo días muy extraños tras la muerte de Akira Toriyama. Si bien su pérdida unió a millones de personas en todo el globo, dando un lugar a duelo y luto mundial, como bien sabes, Akira Toriyama murió el 1 de marzo de 2024, pero la tragedia no se anunció públicamente hasta una semana después, el día 8 de marzo, por respecto a la intimidad de la familia, algo totalmente comprensible con figuras públicas de tal magnitud. ¿Cuál es el problema entonces? Lo que te voy a contar es difícil de creer, pero es una triste realidad que estamos viviendo en los últimos días. Aprovechando la muerte de Akira Toriyama, un gran número de personas están pidiendo de manera pasiva que el 8 de marzo sea el día de Dragon Ball, en un alarde de machismo deleznable, con el objetivo de eclipsar el día de la mujer que se celebra en dicha fecha. Ahora te jodes, amigo mío. ¿Cómo? ¿Que es una petición inocente que no tiene nada que ver con el día de la mujer? ¿Que lo hacen para respetar la memoria de Toriyama y que así exista un día de Dragon Ball? Lamento decirte que las intenciones no son buenas, solamente te tienes que pasear por la red para observar el fondo maléfico y tóxico de esta absurda petición. Una petición que lleva más de 100.000 firmas. Bueno, ya casi 200.000, amigo. 100.000 personas quieren enterrar el nombre de Akira Toriyama y Dragon Ball con un comportamiento machista que tira de espaldas. Pero para eso estamos aquí, para arrojar algo de luz al tema. Porque recoger firmas y fechas para celebrar estos días ya existen desde hace décadas. En serio, ¿no tenías ni idea? Pues apunta, apunta. El día de Akira Toriyama existe desde su nacimiento, el 5 de abril. O si lo prefieres, también lo puedes celebrar el 1 de marzo, fecha de su fallecimiento. En cuanto a su obra emblema, el día de Dragon Ball, se celebra el 20 de noviembre, la fecha en la que se publicó el primer capítulo. Muchos somos los fans que llevamos celebrando este día desde hace años, especialmente desde su 30 aniversario. No me renta, no me renta mucho. Por otro lado, si te gustan los personajes de la serie, también tienes el día de Goku y Piccolo, que se celebra cada 9 de mayo, y para rematar hoy mismo, 18 de marzo, también es el día del Saiyan. Así que, mucho ojito combinar en la moral a estos guerreros del espacio. ¿Cómo te has quedado con toda esta información oficial de la serie y su autor? ¿Conocías estas fechas señaladas? Si te ha pillado de nuevas, esperamos que a partir de ahora celebres con fervor las fechas mencionadas más arriba. Jornadas que no tienen nada que ver con el 8 de marzo, el gran día de la mujer. Antonio, no te la vas a coger en serio. Me hace gracia, Antonio, de verdad te lo digo. Porque es que llevas tirándole mierda a la serie desde hace un montón de tiempo. Llevas catalogando a Dragon Ball de machista desde hace muchísimos años. Este artículo de aquí lo escribiste en 2017. Llevas obsesionado con el machismo de Dragon Ball desde hace muchísimo tiempo. Este artículo, del que hablamos antes, sobre el de la escena, en la que Bulma increpa Mutenroshi y en España hacen una referencia al machismo, pero que en su idioma original, el japonés, y en el doblaje en español latino. Esas alusiones al machismo de Mutenroshi no aparecen lo escribiste en septiembre de 2023 para instrumentalizar el hashtag se acabó relativo al beso de rubiales de Jenny Hermoso. O sea que llevas esparciendo tu feminismo aliado y recalcitrante utilizando a Dragon Ball desde hace mucho tiempo. No estás en posición de exigirle absolutamente a nadie que sienta lo que quiera y que se eleve el día de Dragon Ball cuando le dé la gata. Y sí, yo entiendo que hay muchos días marcados en el calendario para celebrar a Dragon Ball y que esos días son los oficiales. Pero el día en el que el mundo entero se unió para conmemorar a Kira Toriyama fue el día que nos enteramos de su muerte. Y también al día siguiente, cuando la gente se congregó en espacios públicos para recordar y homenajear a Kira Toriyama haciendo esas Genkidamas gigantescas y masivas. Alguna vez en todos esos días que ha mencionado este periodista se había juntado tanta gente en un mismo espacio para honrar la memoria de Akira Toriyama. Es evidente que puede haber una intencionalidad en opacar el 8M y yo no lo voy a negar. Pero es que la gente está cansada de artículos y comentarios como estos. Llevan años tirándole mierda y diciendo que Dragon Ball es machista. Es que hasta llegaron a criticar el videojuego de Kakarot porque Goku tenía que convencer a Chichi para que se pusiera a cocinar. Es que cancelaron Dragon Ball por incitar a la violencia sexual en Argentina. Es que en España, en la comunidad valenciana sacaron la serie de televisión porque la acusaron de sexismo. Los fans de Dragon Ball llevan años aguantando estas acusaciones de machismo de su serie favorita. Algunas de ellas hechas incluso por estos mismos que te lo recriminan ahora. Y otras incluso utilizando a Dragon Ball como excusa para hablar de machismo también un 8 de marzo utilizando a la serie para esparcir su basura ideológica. Otro de los artículos que me ha hervido la sangre bastante más que el de Hobby Consolas ha sido este de Marca Gaming. No sois fans de Dragon Ball. Sois una panda de misóginos. La propuesta del 8M como día de Dragon Ball. Escrito por Marcos Guají. Me cae mal. Me cae mal. Lo veo y digo, me caes mal. Y nos dice No sois fans de Dragon Ball. Sois una panda de misóginos. Un grupo de supuestos amantes de la obra que cambió la situación del manga en Occidente ha iniciado una campaña de recaudación de firmas para que el 8 de marzo sea nombrado Día Internacional de Dragon Ball. No obstante, si de verdad estuvieran pensado en Toriyama Sensei, no solo sabrían que ese día existe y que es el 20 de noviembre o el 9 de mayo si piensas en el Día de Son Goku, sino que además no tiene demasiado sentido que se celebre el 8 de marzo. ¿Por qué? Pues porque su fallecimiento se produjo el 1 de marzo. Y porque además, en función de la región, la noticia se dio a conocer el 7 o el 8 de marzo. Así que de Internacional no tiene nada. Pero bueno, asumiendo que sí es así, es imposible no detectar cierto aroma a odio detrás de muchas de las firmas, pues los insultos a la mujer son el santo y seña de numerosos comentarios en favor de esta protesta. Hay odio detrás y lo siento mucho. Con este no se llega a ninguna parte. El Día Internacional de Dragon Ball no tiene que celebrarse el 8 de marzo. Traigan una falda a la niña. E imagino a este aliade super cabreado con la cara super roja apretando fuerte los puñitos. La habéis hecho cabrear con vuestra iniciativa misógina. Estaréis contentos. Solo un apunte. La gente no insulta a las mujeres. La gente insulta a las feministas. Que por cierto, fueron ellas las que empezaron a politizar la muerte de Akira Toriyama, no nosotros. Hoy vais a ver a más hombres compartiendo la noticia de Akira Toriyama que dando visibilidad a sus compañeras. Y dice mucho de por qué hace falta un día como hoy. Hashtag 8M. Los hombres ya no saben qué inventarse para fastidiar el 8M. Se muere Toriyama y es 8M. Está el día perfecto para reflotar mi tuit incendiario sobre Dragon Ball donde hablo de machismo. Si salió en su día a nivel de ser cancelado en media lata, hoy me cuelgan de la plaza del pueblo. Es 8 de marzo y en lugar de apoyar la lucha por la igualdad, la mitad de la población celebra a Akira Toriyama como el genio detrás de Goku y de Dragon Ball me pinchan y no sangro. Akira Toriyama el hombre que difundía entre niños y jóvenes una visión totalmente sexista del mundo con mujeres siempre sexualizadas para hacer perder la cabeza a los hombres niñas a las que salvar locas con metralletas y además son deseables madres pegando broncas futuras esposas. Si os fijáis en todos estos posts son del día 8 de marzo cuando la mayoría de la gente todavía ni siquiera se habían enterado del fallecimiento de Akira Toriyama. Pero es que atentos a este. Como siempre el patriarcado ganando con su puto Dragon Ball para vírgenes nadie se va a acordar que a las viejas les faltó una figura paterna mientras los cabrones salaban a una caricatura que hace apología del machismo la violencia el heteropatriarcado y la idiotez masculina. Solo entendí que tu papá te abalbonó. Pero bueno ya sabemos que un aliado está tan empeñado en intentar ver un píxel de teta de Carla spoiler no lo vas a ver que no son capaces de seguir el rastro a cómo se fueron dando los acontecimientos porque descubrir la verdad y asumirla les haría ver como unos machistas misóginos ante los ojos de sus amigas las feministas que por cierto pasan de ellos no sé si ya lo había dicho el artículo de marca continúa no sois fans de Dragon Ball sois una panda de misóginos si de verdad os gustase os importase Toriyama Sensei no enturbiaríais ni mancharíais el día en el que se dio a conocer su muerte con una disputa machista que no tiene ni pies ni cabeza bueno amigo te acabo de enseñar la cantidad de tweets de mujeres ardidas porque los chavales estaban hablando más de Akira Toriyama el día que conocieron su muerte que del feminismo y de las marchas y atentos a esto si se le quisiese rendir homenaje de verdad no se crearía una confrontación con uno de los días internacionales más importantes del mundo tanto por significado como por relevancia tampoco se crearía un discurso de odio ni se intentaría denigrar la figura de la mujer porque oh sorpresa ellas también celebran el día de Dragon Ball y aunque existen días internacionales que coexisten este no es uno de los que deba hacerlo y tú te callas la puta boca ya está lo ha decidido él y vuelvo y repito nadie está denigrando a las mujeres se están riendo de las feministas porque las feministas son risibles y por cierto sí hay días que coexisten poner el día de Toriyama en la misma fecha que el día de la mujer es machista y fascista poner el día del retrete en la misma fecha que el día del hombre es una ocurrencia genial y así nos podemos cachondear de estos machistas puño de hierro mandíbula de cristal eso es lo que sois y sí el día internacional del retrete es el mismo día que el día del hombre el 19 de noviembre decidido por Naciones Unidas ¿cuál surgió primero? como no es un día oficial tampoco es muy conocido su origen de acuerdo con una publicación de BBC Mundo de 2009 el día internacional de nombre fue inaugurado en las islas Trinidad y Tobago y fue fundado por el doctor Jerome Tiluk Singh quien organizó los primeros eventos conmemorativos al día el mismo texto sigue relatando Tiluk Singh eligió el 19 de noviembre como fue el día que nació su padre a quien considero un excelente modelo a seguir entre otras razones en tanto que el día mundial del retrete fue establecido mediante la resolución 67-291 de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 24 de julio de 2013 en el contexto de la iniciativa de saneamiento para todos bueno chicos pues el día del hombre se inicia en el año 2009 y el día internacional del retrete para opacar al día del hombre nace en julio de 2013 estos dos progresitos no tuvieron suficiente con llorar en sus respectivas páginas web y decidieron seguir haciéndolo en Twitter dice Antonio no he visto nada más vomitivo que utilizar la muerte de Akira Toriyama para hacer política machista e intentar esclipsar el día de la mujer sed hombres de verdad que no le llegáis a la mujer a la suela de los zapatos me da asco Dios por favor pero que arrastrado eres en serio amigo date cuenta que pena recogiendo firmas para que el 8 de marzo sea el día de Dragon Ball estáis demostrando estupidez Akira Toriyama murió el 1 de marzo machismo no hace falta explicarlo y crueldad aprovechar la muerte de una persona para tus intereses cavernícolas es inhumano si eres uno de los 60.000 hombres que ha afirmado que sepas que eres una basura de persona que no te gusta Dragon Ball y que no sientes el mínimo respeto por la memoria de Akira Toriyama y las mujeres que te rodean y te han dado la vida me da angustia respirar el mismo aire que tú Dios mío relájate te lo estás tomando demasiado personal que gracioso que un supuesto experto en Dragon Ball como lo es este periodista defienda tanto a capa y espada el día del 8M pero escupa artículos lamentables y profundamente ideologizados utilizando a Dragon Ball para esparcir su discurso ideológico como estos de aquí en donde nos quedó claro que Antonio Sánchez Pigallón es el campeón de los aliades y que su afición favorita no es Dragon Ball sino planchar bragas Antonio Sánchez también tuvo tiempo para exponer a cuentas que estaban promocionando la petición de Change.org y se puso a bloquearles como si no hubiera un mañana y luego además alardeó de la viralidad de su tweet diciendo lo siguiente la viralidad de este tweet me enorgullece porque están traviando les hemos fastidiado el chiringuito machista y eso mola que flipas pero ese chiringuito machista del que estás hablando está con nosotros en esta sala destruir ese chiringuito machista mola que flipas más o menos que utilizar a Dragon Ball para esparcir tu basura feminista cuéntame a Ben Antonio Sánchez tú sí puedes usar la serie para esparcir tu ideología pero la gente no puede conmemorar el día de Akira Toriyama el 8 de marzo que fue el día que se enteraron y que un día después efectivamente conmemoraron juntándose en una genkidama masiva y hablando de utilizar las muertes para hacer propaganda y publicidad no he visto a ninguno de estos aliades ir a decirle a Carla Galeot en los premios ídolo que qué asqueroso lo que está haciendo colocándose en la espalda el nombre de un montón de mujeres asesinadas por violencia doméstica pues hoy llevo un look que he intentado como con toda la empatía y toda la solidaridad empezar a reivindicar una problemática que es a diaria en nuestro país que son básicamente las víctimas de violencia de género o de violencia machista en nuestro país vengo aquí con un mensaje que son estas de aquí que son los 58 nombres de mujeres que fueron asesinadas por violencia de género sino también por las supervivientes y las que están sufriendo algún tipo de violencia machista vengo con ellas además este color que no sabía que sería el de la gala pero un color sangre porque se está vamos se está derramando mucha por violencia machista o sea que una influencer feminista utiliza el nombre de un montón de mujeres asesinadas en la pareja porque dice que son violencia machista y encima elige un bonito color rojo sangre que las representa única y exclusivamente para hacerse publicidad a ella misma porque esto no es un homenaje a ninguna víctima y sin embargo no veo a ninguno de estos aliades decir absolutamente nada de este esperpento repugnante porque esto es lo que defiende el aliade un montón de mujeres haciendo el ridículo un montón de mujeres con el cerebro lavado saliendo un día a manifestarse por causas que ni siquiera entienden reivindicando cosas y opresiones que ni siquiera tienen haciendo el ridículo destrozando el mobiliario urbano y desatando toda su violencia esto es lo que hacen defender a estas ridículas y pueden cargar contra nosotros todo lo que quieran venga denunciadme y comedme los huevos pueden hacernos todo el gaslighting que quieran pero eso no va a cambiar el hecho de que toda esta gente a la que le molesta que la inmensa mayoría de la comunidad quiera celebrar el 8 de marzo como día internacional de Dragon Ball porque quieren conmemorar el día en el que todo el mundo lamentó la pérdida de Akira Toriyama y porque el 8M no les importa lo más mínimo son todas esas personas que te hacen este tipo de gaslighting las que se posicionan del lado de la gente que llevan literal 20 años tirándole mierda a Dragon Ball porque dicen que es una serie machista intentando manchar el legado de Akira Toriyama con su ridiculez de ideología no os dejéis amedrentar por esta gente llevan años intentando ensuciar el nombre de Dragon Ball utilizando el feminismo para problematizarlo y para intentar educar a las nuevas audiencias para que lo vean de la forma correcta con sus gafas moradas y su mirada progresista no vamos a tolerar más vuestro gaslighting metéroslo por donde os quepa vosotros no sois nadie para dar lecciones de absolutamente nada este día el día de la Genkidama para honrar la memoria de Akira Toriyama fue el día 9 de marzo y el 9 de marzo está más cerca al 8 de marzo que el 1 y además porque solamente celebrar un único día de Toriyama podríamos hacerlo una semana entera el colectivo LGBT tiene un mes entero la conmemoración de Toriyama podría ser una semana completa desde el día 1 hasta el día 8 que fue el día que supimos del fallecimiento de Toriyama creo que es bastante guay podría ser un día por cada bola del dragón y terminar el día 8 con una gran Genkidama y esto no lo estoy diciendo porque deteste el 8M aunque obviamente lo detesto lo estoy diciendo porque para muchas personas el 8M no significa nada un día secuestrado por el feminismo más recalcitrante y repugnante hace mucho tiempo que dejó de ser el día de la mujer y recordar la máxima del aliade son tan incisivo defendiendo el feminismo porque probablemente tengan muchos muertos en el armario y tengan mucho que esconder seguramente ellos si han tenido comportamientos machistas y si han tratado a las mujeres como mierda y ahora se sienten culpables y además tienen miedo tienen mucho miedo de que alguna de esas chicas a las que ellos han tratado mal les haga un hilo en Twitter y los acabe exponiendo porque ese es el destino de los aliades ser expuestos por feministas por sus comportamientos asquerosos o ser expuestos por nosotros por sus comportamientos vergonzosos en cuanto al 8 de marzo como día internacional de Dragon Ball a mí me parece una buena idea porque fue ese el día en el que nos enteramos del fallecimiento de Akira Toriyama fue ese el día en el que muchos de nosotros no podíamos dejar de llorar fue ese el día en el que nos acordamos de todos los momentos felices que vivimos en nuestra infancia disfrutando y divirtiéndonos con las obras de Akira Toriyama y se pueden poner como quieran y pueden llamarte lo que quieras pero no te pueden negar que sientas que ese día es un día especial para ti porque sinceramente ¿a quién le importa el 8M? más que para hacer memes y reírte de lo ridículas que son las feministas que el día en el que nos enteramos que falleció la artista más importante e influyente en nuestras vidas y si sientes que lo tienes que conmemorar ese día la izquierda no es nadie para negártelo recuerda son ellos los que llevan años insultando a Dragon Ball y diciéndote lo machista que es instrumentalizando el trabajo de Akira Toriyama para esparcir su mierda ideológica no les dejes que te den ninguna lección de absolutamente nada y hasta aquí el vídeo de hoy nos vemos en un próximo vídeo chao chao y esto ha sido todo por el vídeo de hoy si te ha gustado dale a like comenta comparte y todas estas cosas no olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo y nada yo os dejo que me tengo que ir a fregar un besito chao chao